¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Cada vez que salgo se ve mi cara Continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior Estoy a punto de morirme Y ustedes se preguntarán Epsilon, ¿Crees que mueras en este capítulo? Y yo les puedo decir con toda la confianza del mundo Sí, creo que me voy a morir en este capítulo Ya sería muy hermoso que sobreviviera con esa... Uy, hay algo arriba Hay algo arriba Vean, aquí hay fósiles Creo que estos son fósiles de los que conseguimos en el capítulo pasado Si me sale la cosa de la minada Estoy perdido Bien, no sale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Casco antiguo roto ¡Oh! Un casco ¡Ay, no me lo puedo poner! No, no me lo puedo poner Pues si es un casco, ¿por qué no me lo puedo poner? Debería, ¿no? Uy Yo me hago para atrás por si aparece la cosa de la minada, la verdad A esa sí le tengo miedo Aunque ustedes ya me dijeron en los comentarios Que todas esas cosas que aparecen cuando minas Cuando talas árboles y cuando cosechas En realidad A ver, vamos a hacer esto En realidad se mueren utilizando las herramientas adecuadas Por ejemplo, la que sale de los árboles y le doy un hachazo Se muere La de la talada Se muere con otra cosa Y así, ¿no? Ustedes me entienden A ver si no sale ahorita No, no salió Muy bien ¿No me dio semillas? Oye, los quité y no me dejó las semillas Me dio el puro trigo ¿Por qué? ¿Qué no se supone que debía haberme dado las semillas? Bueno, pues ya qué Si solamente me dio el trigo Creo que esto me va a servir bastante Porque ya tenía otros dos de trigo acá Si agarro uno de estos ¿Me puedo hacer un pan? Aunque no estoy seguro de qué me servirá este pan, eh O sea, no me conviene comérmelo ahorita Porque de todos modos ese pan no me va a subir en nada mi salud Y como solamente tengo al uno de vida Necesitaría salir a buscar un poquito más Para ver si alcanzamos a sobrevivir Este pico lo voy a dejar porque creo que no lo necesito No voy a salir nada más así con una hacha Que tiene cuatro de daño de ataque Con un pico Y que sea lo que los dioses de Epsilon quieran Porque nunca me favorecieron en el Epsilon 1 Fue muy raro el capítulo en el que los dioses de Epsilon se pusieron amables Y dudo mucho que en esta temporada se pongan buenas personas Tengo que salir a buscar de comer Uy, una serpiente Una serpiente Debe haber alimento por algún lado, caray No hay puercos ¿Qué es eso? ¿Es una serpiente normal? Sí, es una serpiente normal Y esas no me dan comida Así que, bueno No voy a desperdiciar mis energías con esa cosa Voy a seguir avanzando por arriba de los árboles Aunque si sale algo que dispara No sé, un hobbit o no sé cómo me... No me acuerdo cómo se llaman esos Pero esos tienen una varita mágica que dispara Si me sale uno de esos Ya estoy perdido Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir Hola, comida Hola, comida Morir, morir Me voy a morir Ah, también otra cosa que podría ser mi salvación Es que encontrar una aldea Si encontrar una aldea Definitivamente eso sí sería mi salvación Pero creo que estoy yendo en la dirección equivocada Porque estoy yendo a la dirección de la que vengo O sea, de donde spawneé en primer lugar Joder, es que aquí está peligroso hasta Porque una sola caída me podría matar De una caída me podría morir Pero no me queda de otra No tengo alimento No tengo nada en ese lugar Podría seguir minando Pero aún en eso corro peligro Entonces me voy a conformar con esto Si llego a morir Ok, no traigo nada de valor conmigo Si acaso los fósiles Pero me he dado Me doy cuenta que esos son fáciles de conseguir Entonces No hay nada que temerles Solamente escucho serpientes a los alrededores Creo que eso es bueno, eh Mientras no salga algo diferente ¿Qué es eso? ¿Serpiente? Sí Serpientes Y más serpientes Si viene por mí No No, 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 no No se te va a hacer, eh No se te va a hacer Aldea Una aldea Por favor Una aldea Ya se está haciendo de noche ¡Me lleva! Tengo que regresar a casa ¡Qué rápido! Oscurece Nepsilon 12 Oscurece demasiado rápido aquí Sacaré mi antorchita Sacaré mi antorchita ¡Uy! ¿Ya? ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me mata! Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata ¿Escucharon ese ruido, no? ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? ¿Por qué me asustan con eso? ¿Están viendo que de por sí ya me da miedo? Y ustedes me ponen esa música Loca, loca ¡Uf! No muero, no muero No, no morí No morí ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Tengo que encontrar la forma de llegar sano y salvo a mi casa ¡Vamos! ¡Vamos! Es que de una sola caída me voy a morir ya A ver, así ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De aquí me muero si me caigo Entonces voy a poner un bloque por acá Por acá, por acá Lo que voy a tener que hacer es que en la edición del video En las noches Le voy a subir más el brillo Para que ustedes puedan apreciar bien todo lo que está pasando Porque yo sí lo veo Pero al momento de que se graba el video Se ve más oscuro De lo que realmente es, ¿saben? Así que, bueno Eso es lo que voy a tener que hacer Me encontré una semilla ¿No hay nadie en mi casa? No, no hay nadie en mi casa Supongo que la búsqueda de comida externa No resultó Así que tendré que buscar comida Como ustedes me habían dicho Que en los fósiles Podían contarme carne congelada Supongo que eso es lo único que me queda por buscar Y escucho Es que escucho tantos monos aquí ¿Por qué? ¿Por qué está aquí campeado de asesinos? La mina siempre está campeada de asesinos No me traje mi pico de hierro Pero supongo que no lo voy a necesitar ahorita Hasta que no encuentre algo valioso Como un fósil Supongo que no lo voy a necesitar Vamos a seguir minando A seguir minando Esto no lo voy a quitar Esto, el hierro no lo voy a quitar Porque podría parecer la cosa de la minada Y la verdad a esa sí le tengo miedo ahorita Porque en el capítulo pasado Cuando apareció En cuanto apareció me dio un golpe Entonces de esa no tienes chance de defenderte En cuanto aparece te golpea Y ya, se acabó Entonces me voy a Lo voy a dejar ahorita por lo pronto Ya cuando tengo un poquito más de salud Entonces sí, peleamos contra esa cosa Pero mientras tanto Voy a estar buscando A ver si encuentro una fuente de alimento O algo útil por aquí A ver si no sale otra cosa que me espante Como en el capítulo pasado Puede salir cualquier cosa Cualquier cosa puede pasar en Epsilon Lo que se les ocurra Como que me caiga un meteorito Espontáneamente Y me asesine Casi estoy seguro Que hasta algo como eso Podría pasar Los dioses Están en mi contra Completamente Vaya, no encuentro nada Era más fácil encontrar los fósiles En la superficie Creo que tendría que seguir bajando Para encontrar más fósiles Voy a aplicar la técnica de minado De hacer canales Esto es grava Ok, más grava Vamos así 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 Vamos a hacer la técnica de minado De dos por dos ¿No? O sea Cuentas uno, dos Uno, dos Bien Y ahora Aquí empezamos a minar Hacia el otro lado Escucho Escucho lava Como que me pareció Haber escuchado lava Pero Pero creo que no Creo que estoy alucinando Tanta es mi necesidad Tanta es mi necesidad Y mi pobreza Que estoy alucinando ya ¿No? Vamos a quitar esto También Una de las cosas buenas De estar picando piedra Es que Me pueden aparecer materiales De la nada Como carbón Como pepitas de oro Y todo eso Eso se agradece Porque la cosa de la minada Nada más aparece picando minerales Si picas piedra Creo Que picando piedra No aparece Solamente cuando picas minerales Entonces Voy a aprovechar eso Para obtener materiales Así de esta forma Ya Lo que sería el colmo Es que me saliera comida ¿No? Picando piedra Si me apareciera comida Sería la onda Me encantaría seguir bajando Pero Las cosas estas asesinas Que están ahí adelante Podría arriesgarme Pero no me quisiera arriesgar De noche Porque si aparezco En medio de la nada De noche Lo más seguro Es que muera Diez veces antes De que pueda Regresar a la cueva O quien sabe Podría intentarlo A ver Vamos a intentarlo Vamos a aventarnosla Así ya Chimarin Soy valiente Soy un epsilon valiente El día de hoy Eso podría ser La causa de mi muerte Si Todos estamos seguros De eso De que eso podría provocar Mi muerte Pero soy un epsilon valiente Entonces Creo que lo puedo lograr Ahí va Un escaloncito Un escaloncito más Bien Un escaloncito No puedo aquí Ahí Otro escaloncito más Bien Voy a tener que hacer Como una tipo Es que escuchen Esos ruidos Porque suena eso No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No llega ¿No? No llega Ok No dispara creo Lo puedo matar Así 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 ¡Eh! ¡Muere! ¡Muere! En las alturas Tengo Tengo la ventaja estratégica Ok Me acabo de deshacer De una cosa No sé que sea Pero está muerto Vamos a hacer una tipo barrera Aquí para que nadie pueda pasar Nadie va a poder Pasar de este lado Vamos a tapar también De este lado Así 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 Para seguir haciendo mi mina Tranquilamente ¿No? Y yo ya sé que cuando quiera explorar Más A fondo Puedo hacerlo Oh no Ese no lo tenía que ver tapado Puedo hacerlo desde aquí Voy a poner la antorcha De este lado Voy a quitar esta Y vamos a taparle Acá Bien Creo que ahí estoy Estoy a salvo Acabo de prevenir Que se vaya A brincar Algún monstruo De este lado Y Puedo bajar ¿Qué me dio esto? ¡Wow! ¿Esto para qué sirve? Tengo que averiguarlo No sé para qué sirva Pero lo voy a averiguar Créanmelo A ver esto Así Creo que voy a tener que quitar La antorcha de ahí Ponerlo un poquito más arriba Bien, así Así Podemos seguir haciendo nuestra mina Tranquilamente Y puedo seguir bajando Hasta el punto En el que encuentre un mineral Un mineral Que realmente Valga la pena Arriesgarse a quitarlo Porque esto es hierro El hierro No creo que valga Mucho la pena Arriesgarme A que me salga La cosa de la minada Porque no sé Si se muera De un solo picotazo Tal vez necesite Más de uno Y no tengo La resistencia suficiente Como para asesinarlo Entonces De un solo golpe Me va Me va a matar ¿Aquí hay agua o qué? Lo vi como si fuera agua Pero no Nada más era como Que la oscuridad ¿Para qué servirá esta cosa? A ver Tengo curiosidad Sirve para hacer Lunar Bricks Nada más ¿Y eso como para qué? No pues ¿Quién sabe? ¿Quién sabe para qué será eso? Vamos a seguir bajando Hasta donde se pueda Y hasta donde podamos encontrar Materiales valiosos Como siempre El piso De oro No, de hecho no Ya me pasé Ya estoy en el 9 Y yo debería estar En el 11 O sea A partir de aquí A partir de aquí De hecho Debería empezar a picar Hacia los lados Ya O sea Ya me estaba yendo demasiado abajo Esta antorcha la voy a quitar Y la voy a poner Acá Estoy escuchando un monstruo ¿Por qué? ¿Por qué hacen tanto ruido Estas cosas? Lo peor de todo Es que esos ruidos No los reconozco Si ustedes vieron Epsilon 1 Reconocerán varios De los sonidos Oh Esto no sé que sea Esto no sé que sea Pero vamos a seguir picando Porque como no sé que es No sé si valga la pena Arriesgarme Oh Esto se ve como amatista Se ve que es algo valioso Aquí hay lava ¿No hay monstruos? No No hay monstruos Y eso de ahí Creo que es limonite Oh Creo que Creo que este es el punto Que estaba esperando Vamos por el pico de hierro Vamos por el pico de hierro Porque creo que aquí En este punto Si vale la pena Arriesgarse Y Y quitar eso Ya si aparece la cosa De la minada Ni modo Me arriesgo a morirme Por eso de todos modos Son las 4 de la mañana Está a punto de amanecer Si me matan ahorita No pasa nada Puedo venirme corriendo Y recoger mis cosas Ahora si me arriesgo Me arriesgo Vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo Si no saben en donde estoy viendo La hora Allí en la esquinita Aparece mi carita En la parte de abajo Está el reloj Y dice que son las 4 De la mañana Creo que Nepsiland Amanece a las 5 de la mañana Creo Si estoy en lo correcto Creo que si amanece A partir de las 5 de la mañana Esto es carbón Lo voy a dejar aquí Todo lo valioso Lo voy a dejar Por si se ofrece algo ¿No? Este Lo dejo También Y la madera la dejo Y creo que sería todo Ya Con eso Creo que ya lo demás Si lo pierdo No me va a doler Ahí está Ese mensaje que acaba de aparecer En un morado En la parte de abajo Significa que ya amaneció Oficialmente The strange creatures Begin to vanish No sé que significa eso Dice algo que Que Extrañas criaturas Comienzan A A no sé qué Sé inglés a medias Ojalá supiera Ojalá supiera hablar bien inglés Pero no Sé inglés A medias Nada más Ponemos aquí nuestra Antorcha de oro Aquí Y vamos A quitar Esta amatista Ojo Desde lejitos Desde lejitos Oh Y no la puedo quitar No No me digas eso Necesito un pico Más fuerte Que este Para poderlo quitar Porque La limonita También Vean Si lo quito Con el de hierro Se destruye O sea No funciona Oh Qué mal Necesito algo mejor Que el pico de hierro Para poder quitar esto Pero Pero qué podría conseguir Que Necesito el de diamante A fuerzas O encontrar otro mineral Que sí pueda quitar Con el pico de hierro Y que me sirva No A ver Vamos a picar hacia allá Se escucha que hay algo Algo muy fuerte No sé que sea Pero Nos la vamos a llevar Con cuidado Hasta ahorita No he muerto Yo pensé que Desde que salí a buscar Comida La primera vez Me iba a morir Pero por alguna Extraña razón Azares del destino O no sé Pero sigo Con vida Cosa Cosa Ok No ha salido la cosa Aquí hay varios fósiles Podría salirme La cosa esa congelada Que me dijeron Bien 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 Cualquier momento Podría aparecer Me quedo callado Para darle un picotazo Tener los reflejos Al tope Por si aparece Inmediatamente Le doy un picotazo En la cara Ok Y aquí no hay nada Vamos a sellar esto Y vamos a seguir avanzando Adelante hay monstruos Eso si me queda claro Los estoy escuchando Uy Ahí hay algo No viene para acá Viene para acá Viene para acá Ay lo tapé Lo tapé Estoy a salvo No sé que era eso No tengo ni la menor idea Pero Salí vivo No sé ni siquiera como Pero salí vivo de esta Voy a seguir picando Por este lado Que era eso Son cosas que en Epsilon Nunca En Epsilon 1 Nunca habían aparecido Les digo que esto Ya está A un nivel Más Más alto Que Epsilon O sea Aquí me tengo que ir Con tanto cuidado Con tanto Pero tanto cuidado Que agarrar el carbón En este punto Es peligroso Entonces le voy a dar La vuelta Voy a irme para acá Y no voy a agarrar El carbón No, no, no Carbón no Sigamos avanzando Si tan solo se pudiera hacer Un pico de carbón No, pero de todos modos Sería más débil Que el de hierro Quiero pensar De nada me serviría Tener un pico De carbón Porque sería Más débil Que el de Que el de hierro Y yo lo que necesito Ahorita es una herramienta Que sea más fuerte Que las de hierro Para quitar Esos materiales Que están allá Es que miren Está este Pero no sé que sea Se quitará con el de No, necesito el de hierro No, ni siquiera con el de hierro Esto tampoco lo puedo quitar Con el pico de hierro Está roto mi pico Seguiré utilizando El de El de hierro Y estoy llegando Otra vez a donde está La cosa esa Que está rugiendo Así que Cambiemos de ruta Sigamos por acá Voy a darle la vuelta A estos materiales A ver esto Vamos a hacernos por acá Eso es ¿Qué agarré? Creo que un hueso Creo que tengo suficientes huesos Como para Como para cosechar Más trigo Podría aprovecharlos Podría aprovechar esos huesos Para ir por trigo Conseguir comida Y entonces sí Quitar todo el hierro Que me acabo de encontrar Eso sería una buena estrategia Creo que sería una buena estrategia El conseguir huesos aquí Me está ayudando Me está ayudando mucho Porque me sirve para conseguir Oh, acabo de encontrar algo Acabo de encontrar algo ¿Qué es esto? No sé Pero cuidado Que me puedo morir Vamos a hacerlo así Vean Estrategia Epsiliana número uno Pones un bloque ahí Quitas esto Wow Se ve importante Bien No apareció la cosa de la minada Acabo de agarrar dos cosas Aquamarín Es como aguamarina Con esto Puedo hacer un bloque Así Puedo hacer una Power gem Of jumping Una gema De poder de salto No sé qué significa eso Supongo que con esa gem Con esa gem Con esa gema Oh, armadura Bien Justo lo que pico Necesito una más Wow Si tan solo encontrar una más Estoy picando Oh, aquí hay más Dime que es aquamarina también ¿Y qué es esto? No sé qué sea eso No sé qué sea eso Pero qué tal si explota Cuando lo quite, ¿no? Por si las modas Uno nunca sabe Ustedes dirán No seas collón, Epsilon ¿Cómo va a explotar Cuando lo quites? No lo sé Puede que sí Hay tantas cosas Que no conozco Y aquí podría aparecer La cosa de la minada Y no apareció Y no apareció bien Me las llevo Adiós Adiós Me largo de aquí Listo Acabo de conseguir algo Que sí vale Completamente la pena Voy a poner una antorcha Aquí para que no vaya A spawnear nada En ese punto Ah, lo bueno Que los mobs No aparecen Donde están las antorchas Es lo bueno Que se sigue respetando Eso Que donde tienes Bien alumbrado No suelen spawnear Los mobs Eso me gusta Ahora sí Subamos Y veamos Si podemos craftear El pico con Con el aquamarina Que acabo de conseguir Y si con ese pico De aquamarina Puedo quitar El amatista Y puedo quitar El Eh ¿Cómo se llama esto? La La El limonite Creo que podríamos Avanzar Mucho más A ver Tenemos aquí El pico De aquamarina Bien Paso uno De mi plan Completado Vamos a sacar Madera De esta Vamos a hacer Más palitos De hecho Puros palitos Voy a hacer Ahí está Y vamos a hacernos Unos cuantos picos De piedra Unos Tres Vamos a llevarlos Así Ya con esto Falta uno Ahí está Vamos a dejar Este de aquamarina Aquí Vamos a dejar Estos fósiles Acá El pico de hierro Lo voy a dejar Por si este es una porquería Pues ya si me matan No pierdo nada ¿No? Los palitos Los voy a dejar La piedra Voy a dejar un stack Por si No sé Puede que se llegue a ofrecer Uno nunca sabe Cuando puedas Necesitar piedra Bien Nos llevamos esto Y se acabó Wow Esto se está poniendo bueno Esto se está poniendo Interesante Interesante Con el pico de aquamarina Creo que acabamos de darle Una vuelta A A todo esto El pico de aquamarina De hecho es más fuerte Que el hacha que tengo Entonces Me sirve Incluso para defenderme Vamos Nada por aquí Nada por allá El hierro Me lo podría llevar Pero primero Quiero quitar el limonite Porque Bueno Aunque el hierro Me sirve para hacerme armadura Fantasma Suena A fantasma Pero creo que no está Por aquí Por favor Díganme que no hay Fantasma por aquí Creo que no Creo que no A ver Vamos a tratar De quitar el limonite Si se quita Si se quita Bien Vámonos primero Por el amatista Que está aquí Soy tan miedoso Pero pues es que no quiero morir O sea Ustedes entienden ¿No? ¿Entienden por qué? ¿Por qué tomo tantas precauciones? Tengo solamente Un punto de vida Y Si pierdo ese Estoy muerto Y no tengo ganas de morir Aparte Me estuvieron diciendo mucho En los comentarios Epsilon Trata de no morirte Haz todo lo que puedas Para no morir Créanme que lo estoy haciendo Estoy tomando Todas las precauciones Es más Me estoy excediendo En precauciones Y todo Para no morirme Bien 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 Acabamos de conseguir Varios bloques Pensé que solamente Serían esos dos Pero son más de dos En realidad Es mucho amatista Lo que Lo que estamos sacando aquí Y creo que con el amatista Se hacen lingotes Y con los lingotes Se hace espada Que tiene siete de daño Armadura Armadura, ¿no? Si, armadura de amatista Pero Se necesita diamante También para poderla hacer O sea, no nada más Es la pura amatista Ok Bueno Nos llevamos eso Nos es útil De todos modos Nos es útil No me quiero morir No me quiero morir Épsilon, no te mueras Por favor No te mueras Wow Algo suena muy cerca ¿Eh? Payasos Escuchen todo Escuchen todo Lo que está sonando aquí Me ando con tanto cuidado Con tanto Pero tanto cuidado Vamos a hacer aquí Una especie de cerca De prevención de muertes Así la llamo yo Cerca De prevención De muertes El payaso ese suena Tan cerca Pero tan cerca Que me da miedo A ver Si rompo esto Creo que Se quedará ahí encerrado La cosa esa Y el limonita No se alcanza a caer A la lava Así que creo que está bien Quitamos 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 Bien No ha aparecido nada Hasta ahorita Me sorprende Me sorprende Porque en el capítulo pasado No quité mucho carbón Antes de que apareciera La cosa esa Y aquí ya tardó Demasiado en aparecer No me voy a llevar Tantos lingotes De limonita Porque la limonita No sirve para hacer Gran cosa Simplemente sirve Para hacer herramientas Pero no está de más Tener una espada Un hacha Y un pico de limonita ¿No? Creo que con eso Con tener esas herramientas Para mí Para mí me basta Creo que ya tengo suficiente Me atrevería a quitar uno Así a la brava No ya ¿Para qué corre el riesgo? Imagínense que terminara muriendo así por Ah pues me animo Pelas Moriste y perdiste todas tus cosas El limonite El limonite El pico de acuamarina Y todo Se perdió Se perdió Porque a Epsilon Se le ocurrió quitar Un bloquecito más Vámonos Vámonos Súbale 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 Ya Los sonidos asesinos Creo que acaban de terminar Lo único que suena Es un enderman Pero pues eso no es nada Del otro mundo Wow De verdad Que suenan Tenebrosas Todas esas cosas Que están ahí Tantas cosas Tantas cosas Y es que no nada más están los enemigos del Nevermind ¿Alguno pensará que nada más están los enemigos del Nevermind? Y no Hay aparte otros mods que meten más enemigos Aparte de los del Nevermind Vamos a poner en el horno El carbón Que aquí lo tengo Acaba de anochecer Algo suena Pero está afuera Vamos a poner el carbón Vamos a poner el limonite Vamos a craftearnos Otro horno No puedo creer Que haya sobrevivido Yo me daba por muerto Desde el comienzo Desde el comienzo del capítulo Y he estado sobreviviendo Bastante Bastante más De lo que yo creía Tan solo haber conseguido Estos minerales Tengo aquí huesos Que los voy a convertir En polvo de hueso Inmediatamente Ahí está No escucho enemigos afuera Pero quien sabe Voy a echar una mirada A ver Enemigos Enemigos No hay nadie allá afuera Creo que no Creo que puedo salir Y estoy a salvo Creo que sí Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos nuestros huesitos Y cosechar lo más que se pueda Voy a quitar A ver si no aparece la cosa De la cosechada Bien Bien Hasta ahorita Todo bien Vamos a sembrar Estas semillas Justo Aquí Así Así Bien Vamos a hacer que crezca esto Bien Así Así No hay nada Asesino En los alrededores Creo que no Creo que estoy a salvo Por ahora Wow Comida Alcancé a sobrevivir No puedo creerlo Aunque al momento de quitar El trigo Podría morir Uno nunca sabe Uno nunca sabe No cantemos victoria tan rápido Amigos míos Que quitando esto Podría morirme Bien Sobrevivo Sobrevivo Bien Semillas Plantamos Hoy los dioses de Epsilon Me están sonriendo Sé que estuve hablando mal de ellos Todo este tiempo Pero Retiro todo lo dicho Parece que ya me quieren Ya aprendieron a quererme Me están facilitando todas las cosas Ahora sí vale la pena sacar este trigo Convertirlo Todo en pan Agarro este panecito También que tengo acá Y me lo trago No puedo creerlo De verdad No pensé que iba a sobrevivir Esto Vaya Y me empiezo a recuperar Empiezo a recuperar mi salud Todo bien Aquí tenemos estos lingotes de amatista Aquí tenemos estos lingotes de Limonite Sacamos los palitos que están acá Y ahora sí Nos hacemos las herramientas Miren Un hacha De limonite Bien Una espada Espada dije Espada de limonite También Muy poderosa Muy buena Tiene 10 de daño Cosa que la Que la de amatista no tiene Wow 10 de daño Me vienen bastante bien Y vamos a hacernos unos Picos Un pico Por lo pronto Para que exageramos No hay que abusar Vamos a dejar esto acá Y el amatista Sirve para las armaduras Pero no ahorita El limonite creo que no sirve Para armaduras No Si sirve Pero necesito zafiro Tengo que combinarlo Con el zafiro Para poder convertirlo En En armadura Oh y también con el diamante Y también con El emberstone Wow Se pueden hacer varias cosas Con el limonite Muchas más Que en epsilon 1 En epsilon 1 No se podían hacer tantas cosas Pero aquí Si que se puede Ya tengo mi sembradío Completo Vamos a quitar esto Vamos a dejarlo acá Eh Que Me espero a que recupere Toda mi salud Tengo toda mi salud A tope Ahora si Podemos ir a quitar el hierro Sin miedo Vaya 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 Cuatro Vamos a llevarnos el pico este De aquamarine Yo se que el aquamarine Es más difícil de conseguir Al parecer que el limonite Pero Pues si ya tengo el pico Pues vamos a gastárnoslo No se si te de algún atributo extra No No da ningún atributo extra Simplemente es un pico Y ya se acabo Vamos a quitar todo el hierro Que nos encontremos De todos modos Creo que ya tengo salud suficiente Como Para Sobrevivir Me lo tengo que agarrar a picotazos Nada más Esa es la clave de De todo Se escucho como que Subí de nivel De que subí de nivel No lo se Pero subí de nivel De algo Quitamos 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 Bien Suena un monstruo Aquí cerca Creo que sigue siendo El de allá Si Creo que sigue siendo El mismo monstruo De hace rato Acá Nada valioso Ahora si podemos quitar este Que era eso Oh Que es esto Un libro Wow Wow Que barbaridad Eso nunca lo había visto Un libro En En medio de una piedra No se que decir al respecto Pero bueno La cosa es que me encontré Un libro Yo como que recuerdo Que había encontrado Más hierro Pero donde esta Donde vi el otro hierro Ya no me acuerdo Pero bueno Aqui esta Esto Que es carbón Iré a tratar De matar La cosa esa Creo que si eh Me siento con ánimos Me siento con ánimos De poder matar Lo que sea que este Detrás de esto Ya se fue Bueno De hecho no Ahi lo veo Adelante No se que es Pero Tengo que hacer Que me vea primero Me voy a acercar A ver si no me muero Muere 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 Cosa Cosa Oh si lo mate Si lo mate Me alcanzo a dar un golpe Pero Lo mate Epsilon Game X El logro Shadow Hunters Acabo de matar algo No se que era Pero Rao Chupacabra Carne de chupacabras De veras Eso era un chupacabras Habia un chupacabras En Epsilon 2 Hay chupacabras En Epsilon 2 Válgame Ahora si que lo he visto Todo eh Eso del chupacabra Hay chupacabras Hay chupacabras En Epsilon 2 Vámonos Vámonos Que es esto de aqui No se que sea Hay algo en la lava Flotando Wow Wow Que fue eso Que fue eso Que fue eso Oh Oh Que es eso Que es eso Que es eso No se que sea No se que sea Pero me largo de aqui Me largo Me largo Me esta incendiando Y estoy muerto Casi estoy seguro De que me va a matar Esta cosa Que pasa Me sigue persiguiendo Bueno No me alcanzo a matar No me alcanzo a matar No se que sea eso Pero definitivamente Con eso No te metas Vámonos Vámonos Pues ya no la rambeamos Demasiado Sin armadura Ni nada Creo que acabo De quitar hierro Suficiente Como para hacerme Un Unas botas Bien Unas botas De hierro Algo es algo No Peor seria Oh aqui esta el otro Hierro No esto es oro Es oro O es hierro Eso de alla si es hierro Entonces esto es oro No tengo salud suficiente Como para pelear Con la cosa esta Bueno Nos haremos las botas Por lo mientras Después venimos Por este hierro Y nos encargamos De lo demas De todos modos Tengo todavia Esto se come Creo que si Dice Skull of flesh Bla 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 With blood Eating Eat raw Se puede comer Pero dice que puede Causar Alucinaciones Osea se puede Comer esta carne Pero puede Causar alucinaciones Osea como Alucinaciones Como cuales Como que se me aparezca Slenderman O algo por el estilo Supongo que eso se refiere No con alucinaciones Aqui hay mas hierro Este si lo quita Oh Ah aparecio Aparecio la posa Oh si Se muere de uno solo Bien Ya no le tengo miedo Ya no le tengo miedo Acabo de perder Mi miedo Hacia la cosa De la minada Mientras le des Con el pico No pasa absolutamente Nada Que bueno eh Que bueno Y esto ustedes Me lo dijeron En los comentarios Me dijeron Que se matan Utilizando la herramienta Respectiva Asi que Adios cosa No te tengo miedo Para Ve Ve que facil Y con un pico De acuamarina Mas facil aun Ya no tengo miedo De quitar minerales Ahora si Quitamos todo Me vale un carajo Con este pico Soy invencible Mamá Vámonos Ok vámonos Quitamos esto Vamos a tapar Este lugar Acabo de conseguir Mas hierro Todavia Y Y me siento Conforme Osea Yo Pensé que seria Un capitulo Mucho menos productivo De lo que fue Precisamente porque Iba a tener que estar Con mucho cuidado Pero no solamente Logre recuperar Mi salud De forma epica Escucho algo Bueno Por lo menos No esta en mi casa Debilidad 2 Quien me acaba De poner debilidad 2 Alguien me acaba De poner debilidad 2 Bueno Como sea Vamos a cocinar Este hierro Creo que Puedo cocinar Esta carne Si se cocina Pero lo que no se Es Bueno Vamos a cocinarla Y ya Que sea lo que sea Si me da alucinaciones Pues ni modo Me voy a echar este pan De todos modos Que se oye Se escucha demasiado cerca Voy a comer esto Y no fue suficiente Creo que si voy a tener Que esperar a echarme Una carne de estas A ver si no me da Alucinaciones Nope Nope Hasta ahorita nada Hasta ahorita nada Hasta ahorita Creo que dará Alucinaciones Si te la comes cruda No Pero si te la comes Cocida Supongo que Que no pasa nada Aquí tengo Dos lingotes de hierro Y con estos Puedo craftearme Un Creo que prefiero Craftearme el peto Prefiero craftearme el peto Que cualquier otra cosa Ese libro Pues ahorita No me sirve de nada Pero más adelante Si que servirá Me falta uno Aquí está Voy a craftear primero El peto Que es el que más El que más resistencia Me va a dar Ahí está Listo A ver si me alcanza Para unos pantalones Yo creo que si Nada más hay que esperar A que esto se termine De cocinar Vamos a quitar La mitad De estos Y los vamos a poner Acá Para aumentar La producción De hierro ¡Fua! ¡Guau! ¡Qué buen episodio! ¿Eh? ¡Qué capítulo Tan productivo! No me esperaba Nada de lo que pasó No me esperaba El chupacabras No me esperaba Que las cosas Esas de la minada Se fueran a morir De un solo picotazo ¿Qué más? No me esperaba No me esperaba Que fuera a sobrevivir O sea Que fuera a conseguir Comida suficiente Como para recuperar Mi salud En fin Un montón de cosas No me las esperaba Y menos el demonio Ese que casi me mata Si me hubiera quedado A pelear con ese Casi estoy seguro De que Ese si me hubiera matado Que bueno Que no me enfrenté a él Me sentí valiente Por un momento Con la espada De Con la espada De 10 de daño Pero pues una cosa Es que tengas 10 de daño Y otra cosa Es que tengas Buena armadura ¿No? Tienes que tener De las dos cosas Si no estás Completamente perdido Ahí tenemos Para las botas Bien Armadura Casi armadura full Casi me alcanzó Para la armadura full De hierro Bien Hasta incluso Creo que con esto Podría ir por mi venganza Con el demonio ese loco Pero No me voy a rirnos Ariesgar el día de hoy Eso lo dejaremos Para otro capítulo Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Me tengo que despedir Por el día de hoy Pero nos vemos la próxima Chao Que loco eh Un capítulo tan Pero tan loco Es difícil creer Todo lo que pasó En este episodio Pero fue un Muy buen episodio La cosa esa Que está afuera La podré matar A ver voy a quitar Este bloque Cosa Asómate No Si entra Si entra Si entra Olvídenlo Esa cosa si puede entrar Por mi Por ese hoyito Pensé que sería grande Pero no Es pequeña Y no pienso arriesgarme No 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 me arriesgo No me arriesgo Aquí no conviene Arriesgarse a nada